4 minutos para las 9 de la mañana y nuestro móvil de Julio y Rofo ya estuvo en una escuela en San Martín donde descubrió que los chicos, a pesar de que ya no rige más la exigencia del barbijo en la provincia de Buenos Aires tan solo hay que usarlo en el transporte público, como no le fue comunicado a los, las docentes, directivos todos los pibes siguen llegando con barbijo a las escuelas y ahora estamos en una estación de servicio, Juli Sí, estamos en una estación de servicio porque vinimos a chequear a ver qué pasa con el gasoil en estos últimos días Juli chequea, a nosotros nos dicen no más barbijo, va a la escuela, ve barbijo, nos dicen falta gasoil, va a la escuela Un servicio a la comunidad, un servicio a la comunidad Sí, de hecho arranquemos por un relevamiento que hice ayer, llamé a 10 estaciones de servicio de la Ciudad de Buenos Aires y en 3 no tenían gasoil y no sabían cuándo iban a tener Ahora en esta de San Martín en la que nos vinimos a ver qué pasaba hoy tienen gasoil, hasta ayer no tenían, recibieron a la tarde noche más, bueno, más gasoil justamente para reponer y por ahora tienen, pero bueno, lo que me dicen es que hay un cupo y que lo que está pasando es que por un lado estamos en época de cosecha, en la zona de explotación agrícola del país entonces eso implica una demanda enorme porque las cosechadoras, los tractores tienen un consumo de gasoil muy alto eso por un lado, por otro lado lo que pasa es que la oferta está más escasa que en otros momentos se descalzó el precio del petróleo respecto del precio al que se venden los combustibles en la Argentina y eso genera que haya menos importación de combustibles Claro, y que las petroleras prefieren exportar antes que volcarlo al mercado donde dicen que están 40 pesos atrasados respecto de lo que debieran estar cobrando el litro de nafta eso es lo que dicen las petroleras Claro, entonces bueno, la conclusión de eso es que vos llegás al surtidor y te podés encontrar con que no hay gasoil para que cargues Fernando es encargado en esta estación de servicio del centro de San Martín y así nos explicaba esto que está pasando Es cierto que hubo faltantes algunos días, hay poca entrega pero ya se está en vías de recuperación y más que nada nos avisaron de YPF que era un problema logístico porque hubo faltantes, pero tiende a normalizarse acá algunos días tuvimos pocos, pero ya hoy estamos trabajando bien Muy bien Bueno, YPF emitió un comunicado diciendo que en abril y en mayo va a reforzar el abastecimiento para tratar de que no se complique justamente por ser además el momento del año en el que se hace la gran cosecha de bastantes productos en distintas zonas agrícolas pero ya te digo, ayer en el 30% de las estaciones de servicio que chequeé ya no tenían gasoil disponible Muy bien, gracias Juli y Rofo, buen día Hasta luego ¿Te vas? ¿A dónde? Espera que no se te escuchó Con olor a nafta Ah, ok, perfecto Ahí va, así es la calle, así es el trabajo del móvil Gracias Juli Hasta luego Hasta luego, bueno, sigue la saga del libro Hoy Jaime Rosenberg, un periodista